El Alcázar acogió ayer La presentación del Plan Turístico de Grandes Ciudades para Córdoba Capital en un acto que contó con la presencia del consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, y del alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto. La ejecución de este Plan Turístico de Córdoba hasta el año 2016 será posible tras el acuerdo que ya suscribieron el pasado junio Nieto y Rodríguez y que cuenta con una inversión cercana a los 5 millones de euros de los que la Junta aporta el 60% y el consistorio el resto. El Plan Turístico de la ciudad tendrá como ejes principales de actuación el desarrollo de productos relacionados con las cuatro culturas, la romana, la cristiana, la musulmana y la judía, que conforman el patrimonio de la ciudad, además de los patios y de las experiencias vinculadas a segmentos específicos. Creo que supone un gran avance para Córdoba y un desarrollo turístico que sin duda va a tener resultados manteniendo y espero que incrementando el número de turistas que nos visitan y que en los últimos tiempos han funcionado francamente bien. Con este plan se pretende reforzar la imagen de la marca turística de la ciudad y mejorar su oferta mediante el diseño de nuevos productos adaptados a las nuevas necesidades de la demanda, con el objetivo de consolidar a Córdoba como un gran destino turístico. Para la Consejería de Turismo y Comercio, la relevancia turística de Córdoba resulta evidente, ya que junto con Sevilla y Granada es uno de los destinos culturales más demandados de España. Bueno, es una apuesta que hace la Junta de Andalucía para que Córdoba tenga todos los recursos turísticos a su disposición para seguir liderando el desarrollo turístico en Andalucía como lo está haciendo en el año 2014. Estamos hablando de un año muy bueno para la ciudad de Córdoba, un año muy bueno para Andalucía. Andalucía lidera el crecimiento turístico de España en todos los indicadores, Córdoba lidera el crecimiento turístico de Andalucía, por lo tanto, creo que estamos trabajando en la buena dirección. Se trata, en suma, de reforzar a la capital como una gran referencia en el turismo patrimonial, cultural y de interior, para que, además, el sector turístico sea un elemento clave de la dinamización de la economía y de la creación de empleo en Córdoba, como, en opinión del consistorio, ya lo está siendo en los últimos años, pero al que ahora se pretende dar un nuevo impulso. El coordinador de Política Sanitaria del Partido Popular Andaluz y senador por esta formación política, Jesús Aguirre, afirma que el informe del Tribunal de Cuentas deja en evidencia la pésima gestión de la dependencia del Gobierno andaluz. Aguirre hizo un balance de la gestión que el Gobierno bipartito, PSOE e Izquierda Unida, hace de los trámites a seguir en materia de dependencia, asegurando que Andalucía es la comunidad autónoma en la que más han caído los beneficiarios de la dependencia. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular sigue apostando, como siempre ha hecho, por las dependencias. De las comunidades autónomas, que porcentualmente atienden a más dependientes, son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que tienen asumido que ellas tienen que pagar la parte alícuota que le corresponde, junto con el Gobierno central, mientras que Andalucía no los valora para no tener que pagar la parte que le corresponde a ese dependiente. El senador del Partido Popular asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy adopta, sin embargo, todas sus decisiones pensando en el mantenimiento y la mejor aplicación de la ley de dependencia y que lo hace con el acuerdo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Según Jesús Aguirre, el Gobierno del Partido Popular ha mejorado el sistema para garantizar su sostenibilidad y proteger a las personas con mayor grado de dependencia. El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, nos saldará la deuda contraída por la gestión irregular de la etapa anterior en la que gobernaba el Partido Socialista hasta el año 2023. Así lo ha anunciado hoy el nuevo gerente de esta entidad, Juan Carlos Jurado, en una comparecencia en la que tanto él como el presidente de este organismo, Manuel Gutiérrez, han informado de cómo se encuentran en la actualidad las causas abiertas por estas presuntas irregularidades. El Consorcio se ve obligado a renegociar ahora la deuda con Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social por la imposibilidad de hacer frente a la misma, sin dejar de atender las necesidades de los parques de bomberos de la provincia y de sus trabajadores. En concreto, el agujero económico dejado por el Partido Socialista y descubierto por casualidad por el nuevo Gobierno Provincial del Partido Popular, superaba los 16 millones de euros, de los que ya se ha abonado algo más de 6,5 millones. Todo este caso ha impedido funcionar con normalidad al Consorcio Provincial de Bomberos. Causa penal también, 1177-12, abierta también en el juzgado de pasada, en este momento pendiente de la testifical, para que sepan cuál es el momento actual. Por la contratación, recuerdan, de una póliza que se realizó contraviniendo todos los acuerdos de Consejo y Junta General de este consorcio. Y le recuerdo que, salvo que haya error por mi parte, que me corrija el gerente, dicha póliza se firmó, creo que unos días antes, uno, dos o tres días antes, de la toma de posesión de este nuevo equipo de Gobierno, póliza que firmó el anterior equipo de Gobierno socialista en las dependencias de una entidad bancaria en La Carlota, cuando estaba estipulado que debía de hacerse aquí, en la capital, y también con determinadas cuestiones que se habían aprobado por parte de la Junta General, digo, contraviniendo por ello el acuerdo de la Junta General. Las causas judiciales abiertas por las irregularidades en el consorcio de bomberos de la Diputación de Córdoba son varias. El juzgado de posadas investiga si se cometió delito en las obras de construcción de la última fase del Parque de Bomberos de La Carlota al adjudicarse a una empresa de forma verbal, iniciándose así fuera de proyecto y sin los trámites legales y administrativos exigidos. Igualmente, dicho juzgado investiga la contratación por parte del Partido Socialista de una póliza de crédito por valor de 2,8 millones de euros que se firmó un par de días antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Diputación en junio de 2011. En este momento tenemos la satisfacción la satisfacción después de tantísimo tiempo después de tantísimo tiempo que ya contamos desde hace muy poco sobre resolución de la licencia de utilización del propio Parque de La Carlota y licencia de legalización de obras. Vean ustedes el alcance que después de tanto tiempo cuando se ha pretendido en alguna ocasión hace varios años con el motivo cercano de unas elecciones inaugurar un parque cuando todavía no tenía ni licencia. Por otro lado, un juzgado de Córdoba investiga la contabilidad paralela que no estaba presupuestada en el Consorcio de Bomberos entre los años 2004 y 2010 de más de 4 millones de euros. Dicha cantidad se debía haber dirigido a los pagos de la Seguridad Social y Hacienda y sin embargo se utilizó para pagar horas extras anticipos al antiguo gerente de más de 50.000 euros seguros de vehículos y otras cuestiones que no se encontraban incluidas en el presupuesto. El gerente de este organismo autónomo de la institución provincial durante la etapa de las presuntas irregularidades Antonio Navarrete ya fue cesado por el Partido Popular y además se encuentra imputado por su gestión. También está imputado el expresidente del consorcio y anterior vicepresidente de la Diputación de Córdoba el socialista Fernando Espósito que en la actualidad se encuentra retirado de la política activa. El Partido Popular también trasladó su denuncia al Tribunal de Cuentas que en la actualidad investiga estas presuntas irregularidades. Este organismo ha dictaminado que Navarrete tendrá que pagar en torno a 640.000 euros por apropiación indebida. Del 8 al 10 de octubre el barrio de la Villa de Castro del Río se convertirá en el epicentro de la feria artesanal Ars Olea iniciativa que aglutina lo mejor de la artesanía la gastronomía y la cultura del olivo y en el que se darán cita un total de 80 expositores 20 más que en la pasada edición. El delegado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba Julio Criado ha destacado del evento que abre una ventana a la innovación introduciendo la artesanía como eje central y como un sector productivo fundamental en el que apoyar el desarrollo económico de las zonas rurales. Como saben puesto que esto ya no es nuevo la Diputación Provincial de Córdoba a través de su Consorcio Provincial de Desarrollo viene apoyando esta feria porque como deber del consorcio es apoyar y contribuir pues la promoción de la excelencia de los distintos municipios de la provincia de Córdoba y Castro del Río en este sentido tiene mucho que ofrecer y tiene algo que otros municipios no tienen que es esos productos artesanos de sobre todo la madera la madera de olivo. El crecimiento experimentado en el número de empresas de artesanía de Andalucía se ha duplicado en las dos últimas décadas destacando por sus sectores la fabricación de muebles de madera con un 23% de las empresas la cerámica con un 18% y los trabajos en piel y cuero con un 16% la muestra artesanal de Castro del Río responde desde el ámbito local a la estrategia de promoción y puesta en valor de la artesanía. Por su parte el alcalde de Castro José Luis Caravaca ha explicado que se pretende mostrar a todo el mundo lo que ha sido el pasado del municipio su presente y lo que será su futuro. ASOLEA se basa sobre todo en mostrar a todas las personas que visitan la muestra esa riqueza patrimonial del municipio y la singularidad de la creación de muebles de olivo. Yo creo que se está consolidando en ese sentido hay una clara consolidación en el trabajo que se viene desarrollando buscando la rigurosidad seriedad y defensa de los intereses de los artesanos y artesanas que en principio tuvo su digamos inicio buscando esas medidas y ese apoyo claro que desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno venimos ofreciendo al sector artesanal local fundamentalmente al sector de la madera de olivo pero también a las distintas propuestas como son los trabajos en forja o los trabajos en cerámica. Entre las novedades de esta edición está la inauguración de la Casa del Agua la demostración de cómo era una imprenta antigua y de la elaboración de guitarras artesanales flamencas y la incorporación de nuevos rincones de visita y nuevos patios. Ars Olea acogerá este año unos 80 expositores entre empresas y asociaciones relacionados con la artesanía en general la madera de olivo los cosméticos la gastronomía los vinos de la tierra o la cerámica. La Universidad de Córdoba también colabora a través de la puesta en marcha de las jornadas el aceite de oliva cultura historia y creación literaria que tendrán lugar desde este miércoles hasta el próximo día 12. El programa contempla demostraciones en artesanía de varetas de olivo o de Enea representaciones teatrales en torno a la figura del Quijote degustaciones de castillo de caramelo espectáculos de fuego conciertos musicales espectáculos de títeres y pasacalles. El presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas Juan Miguel Moreno Calderón el director del coro Cirjab y creador del espectáculo Javier Saez López y la cantante Ana de Luis presentan el estreno The Black Una Historia de Música Negra Se trata de un espectáculo de fusión basado en la música negra estadounidense de los años 50 a los años 70 versionada para banda y coro mixto como un homenaje a este género y a todas sus vertientes. Así Ana de Luis Band la banda titular de la producción compuesta por piano guitarra bajo batería y vientos con su solista a la cabeza y el coro Cirjab interpretarán adaptaciones de grandes temas de Tina Turner Otis Raiden Ray Char o los Jackson Five Javier Saez López director titular del coro es el creador y el director musical de esta producción y de quien parten la mayoría de los arreglos. Es una propuesta novedosa una vez más del coro Cirjab si no fuera por el coro Cirjab yo no me atrevería a hacer este tipo de propuestas porque esto con cualquier otro coro no se puede hacer es imposible de hecho si buscáis versiones de coro de Stevie Wonder o de Tina Turner no se encuentran si es más común hacer gospel hacer blues hacer espirituales claro pero ya meterse en este tipo de música tan rítmica y tan sincopada es muy complejo pero como cuento tengo el privilegio de contar con el coro Cirjab pues hemos tirado para adelante. El estreno tendrá lugar en dos funciones en el Teatro Góngora los días 11 y 12 de octubre el coro Cirjab nació en 1993 por iniciativa de Javier Sáez López y su repertorio abarca desde la recuperación del patrimonio musical hasta estrenos mundiales. El futuro de Ferrer en el banquillo del Córdoba se decidirá en los próximos días el club continúa sopesando los pros y los contras sobre la decisión que en todo caso sería traumática y que no haría olvidar las lagunas en la plantilla ni probablemente los problemas en el vestuario. En sí no sería la primera ocasión en la que Carlos González propietario del Córdoba decide despedir a un técnico así lo hizo hace un par de temporadas con Verges cuando el equipo estaba noveno clasificado y no muy lejos del playoff así como con Schneider a quien 10 días antes lo confirmó para la temporada siguiente incluso la temporada pasada destituyó a Pablo Villa cuando el Córdoba se encontraba a sólo dos puntos de la promoción además de los resultados se han evidenciado distancias entre el técnico y la plantilla algo que vio la luz en la sala de prensa del Coliseum de Getafe es decir que ha ido perdiendo apoyos y en los próximos partidos pasará exámenes similares al que tuvo la temporada pasada en Gijón cuando estuvo muy cerca de la destitución y la victoria le supuso un punto de inflexión el presidente tendrá la última palabra junto a los resultados dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas sin cambios la máxima ha sido de 28 grados y la mínima de 14 para mañana el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos despejados y temperaturas sin cambios la máxima será de 29 grados y la mínima de 15 Ar sensors aile para am schnellar andes oprisa la misma Terror entre Jesús y le el Gracias por ver el video.